Hola amigos, buenas noches, espero que se escuche bien esto. Y nada, hoy es una especie de pupurri porque voy a poner tres cosas al mismo tiempo, unos así. Bien, los españoles nos merecemos como mínimo que no nos mientan. Y que nos digan realmente lo que está pasando o esto puede terminar mal. Cada vez son más los geopolíticos los que lo están diciendo. Pero ya no son los españoles, también lo están diciendo geopolíticos europeos y de Estados Unidos. El hartazgo de los españoles es cada día mayor. No pueden hacer frente a sus gastos básicos mientras ven el tren de vida que llevan los políticos. Y cada día son más los que toman conciencia que estamos en una guerra que nos puede afectar directamente a nuestro territorio. Me estoy refiriendo a la guerra de Ucrania. Yo, particularmente, y esto es un comentario, ayer, me llevaron de compras, me sacaron de casa. Y me quedé asombrado. Primero por el tamaño de los carros. Han disminuido considerablemente. Ahora son carritos de BP. Después, que las personas que estaban comprando iban todas con su lista, no se salían de la lista. Y aparte, pues, que comparaban lo más barato. Poco y lo más barato. Bien. Me llamó muchísimo la atención, de verdad. Muchísimo la atención de que estaban haciendo la compra de Navidad para Nochebuena y Navidad. Y creo que solo había, vi un par de carros, carritos, pequeñitos. Pequeñitos. No de esos de hierro de toda la vida, sino de estos pequeñitos de plástico, que yo no los había visto nunca. Pues... Por la mitad. Por la mitad. También me fijé de que nadie compra bolsas ya de plástico, aunque sea reciclable, ni nada. Vamos. Que si te cae un céntimo en el suelo, te agachas. Eso también lo hizo. Y nada. Me llamó muchísimo la atención, de verdad. Muchísimo la atención que se mira cada céntimo y se mira todo. Es más, las personas van con un presupuesto. Si son 50 euros, son 50 euros. De ahí no se sale. Si son 100, pues son 100. De ahí no se sale. Y también vi a mucha gente dejando cosas en la caja. Porque se salían del presupuesto. Miraba que el hijo entre esto o aquello, pues se queda esto. Ya está. ¿Hay suficiente? Sí. ¿No hay suficiente? Pues deja otra cosa. Es lo que tiene, pues, que lo hagan otros si tú vas en la sillita de ruedas y te das cuenta. Pues bien, ¿por qué no nos dicen la verdad? ¿Por qué no nos dicen la verdad? ¿Por qué no nos cuentan lo que está pasando? Y voy a hablar de Ucrania, España y China. Como veis, el orden no te da resultado como siempre. La Unión Europea, la Unión Europea, la Unión Europea, tres veces, ya no sabe cómo parar a Mari Pili, ni el propio todopoderoso Estados Unidos tampoco. Ven con desesperación que Mari Pili está confeccionando un autogolpe que lo perpetúe en el poder. Eso sí, eso sí, envuelto en una especie de semi-legalidad, pero solo de los suyos, es decir, de la extrema izquierda. Estados Unidos permitirá que estando el panorama mundial como está y como se espera que esté, que Mari Pili termine de perpetrar lo que está preparando, el autogolpe de Estado apoyado solo por los diputados que lo apoyan, o sea, se hace por la extrema izquierda, o Estados Unidos y la Unión Europea tomarán cartas en el asunto. Y me estoy, y estoy leyendo, esto no es opinión, ni es ninguna nota. Todo indica que no quizás el rey, por este motivo, tenga que grabar el discurso de Nochebuena, pues, como máximo en tres días. Antes, antes incluso, posiblemente entre hoy y mañana. Su padre, su majestad del reloj, Juan Carlos I, le dio una sacudida de realidad hace una semana. Y aquí sí que doy opinión. Nota. Esa es la diferencia entre dar opinión o la nota. Nota. Hace unas semanas, y la nota no es exactamente opinión, es información, voy a refrescaros, pero también mezcladito. Nota. Hace unas semanas, el presidente de la Federación Rusa pidió expresamente información actualizada sobre España, sus infraestructuras, sus bases, sus ciudades, y en especial, de la base de Rota y de Morón. También pidió el peñón de Gibraltar. Pero como no es de España, nosotros eso no nos engumbe. Teóricamente. No es extraño que se pida con la boca pequeña que en España no haya rusofobia. Que no es extraño que en las televisiones pagadas por los gobiernos te digan que no le hagamos nada a los rusos. Que no tengamos rusofobia. ¿Alguien me ha dicho algo a algún ruso? Dios sepa no. Yo conozco muchos rusos. Soy amigo de ellos. Igual como a muchos ucranianos. Bueno, amigo, conocidos. Pidiendo esto, están pidiendo lo contrario. Porque esto salió de la Moncloa. O del gobierno. Que no se le hiciese nada a los rusos. Que no hubiese rusofobia. ¿Alguien se le había ocurrido meterse con un ruso? Ellos viven tranquilamente, trabajan aquí. Los que no son multimillonarios trabajan aquí y ya está. Ese tío es muy peligroso. Ese tío es manipulito. Es muy peligroso. Y de eso ya hace tiempo que la Unión Europea y Estados Unidos han tomado buena nota de ello. El problema, el problema, el problema es el tiempo. Dentro de un año hay elecciones generales en España. Y todas las encuestas dicen que Mari Pili se va a la calle. Y además con altas posibilidades de que también a la cárcel, no solo él, él, su gobierno y posiblemente, pues, la mayoría de los que están sentados, tanto en el Senado como en el Congreso. Pero la preocupación de cada día más españoles y sobre todo de la Unión Europea y de Estados Unidos, es que no da tiempo a desalojar a Mari Pili de la Moncloa. Y aquí entran los geopolíticos, que advierten y avisan de que España, de que en España puede pasar algo muy grave en cualquier momento. Pero no solo los geopolíticos españoles, los de las potencias europeas y los de Estados Unidos también. ¿Qué está pasando en España que no nos cuentan? Comentario. Esto es opinión. Personalmente, yo tengo amigos rusos y ucranianos. Y todos viven en paz, juntos y en armonía. Creo que también hay amigos. Si a estas personas, que primero Sánchez o Mari Pili, les robó el dinero que tenían en el banco, después les confiscó sus yaques, que eran mantenidos, mantener un yaque es tremendamente caro. Si es caro tener un yaque, lo realmente caro es mantenerlo. Los aviones privados, los helicópteros, los aviones privados y los helicópteros, o estaban en sus casas, para desplazarse al aeropuerto de la Altec, el de habitante, y de ahí irse donde les dé la gana. Y los yates, pues, son tan grandes que puedes dar la vuelta al mundo con ellos. Y lujosos. Caramba, Tony, hablas como si hubieras estado en uno. Pues sí. Sí que he estado. Esta comunidad que yo conozco, no puedo generalizar porque yo conozco a muchos, viven en paz, en el norte de la provincia de Alicante, Valencia, España. Mira, lo voy a poner en un ejemplo. El Pope, locura, papa viene de Pope. Es ruso. Su mujer es ucranial. Y así la mayoría. Estas personas dejaban una gran cantidad de dinero y creaban un montón de riqueza y multitud de empleos. Ahora esa riqueza se ha esfumado de la zona. Junto a los yates, cuando vieron que la maravillosa Generalidad Valenciana trincaba el primer yate, inmediatamente todos los demás salieron disparados. Los aviones inmediatamente salieron disparados. Y los helicópteros también. Los helicópteros, obviamente, los helicópteros salen disparados y se posan sobre los yates. Es que son inmersos. Se posan en el yate y ala. Pues acercan y no. Pues esto generaba un montón de riqueza en la zona. Pero en la zona que va desde el norte de Alicante hasta más, hasta, o desde, bueno, desde el norte de Alicante. Prácticamente, sur de Valencia, de la provincia de Alicante, de, 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 de Valencia, norte de la provincia de Alicante. Pues, desde ahí, hasta, 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 hasta el norte de Alicante, que está en el che, pues, que es el aeropuerto de Alicante, pero que está en el che, pues, pues, creaban un montón de riqueza. Pues toda esa riqueza que generaban, que generaban para España, ahora la generan para Turquía. Por eso Andorga no quiere tanto, esto no te ha salido ahora. Pero ellos siguen aquí, y aquí seguirán, porque aquí están sus casas. Aman España, les encanta España. Os puedo asegurar que no han tomado ningún tipo de protección. Viven su vida normalmente y en paz. Vamos, que no tienen rabo, ni cuernos, ni hacen olor a azufre, ni nada. Aparte, son tremendamente religiosos, por lo menos los que conozco hoy. Desde aquí os mando un saludo a todos. A mi familia rusa, que es como os digo yo. Que también está, hay ucranianos, y como he dicho, hay de otras zonas del mundo. Pero, todos tienen en común una cosa, que son riquísimos. A mi me acogieron, con los brazos abiertos. De verdad. Y ellos no saben que yo no estoy, no voy más a verlos, por la situación en la que estoy. Ya está. Y no voy a decir nada más, para que no me mande a su obacha para decirme, no, esto lo dices para decir, parece que eres lástima, no. Bien, concluye una semana de bochorno y guerra institucional entre los poderes del Estado. Sin precedentes. Estáis escuchando los poderes del Estado. Los que habéis estudiado un poquitín, y habéis atendido en las clases de ESO y después en el instituto, pues sabéis que los poderes del Estado son dos. El Ejecutivo, que es el Gobierno, el Legislativo, que son esos que se insultan a todas horas, los Diputados y el Senado. Y después está, pues, el Poder Judicial. Que ahí es donde quieren meter, meter lo que sean controlados, controlado el Poder Judicial, que es el único que se mantiene de momento libre. Libre. Que se mantiene libre. Concluye la semana con una semana de bochorno y guerra institucional entre los poderes del Estado sin precedentes. Cosa que ha llamado la atención inmediatamente a la Unión Europea y a Estados Unidos. Y a las potencias europeas también. Y la casualidad ha querido que la desencarnada batalla declarada desde el propio Gobierno contra el Tribunal Constitucional haya acogido a Pedro Sánchez en proceso. Es que él, él vive en el Falco. Él si tiene que ir a cagar, no caga en el retrete de la Moncloa, que deben de haber uno cuánto. Caga en el retrete del Falco. Dice, oye, dame una vuelta que tengo ganas de hacer delirte. Y en plena cumbre, de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea. Y aquí entra el rey, su majestad, Fábito VI. Que tiene un marrón tremendo, porque debe grabar en los próximos días su mensaje del 24, del día 24, de Nochebuena. Pero, lo que acontezca la próxima semana, marcará su discurso. Teóricamente, para los hermanos de Hispanoamérica, es el único día que, teóricamente, su majestad, el rey, dice lo que quiere. Aunque, siempre tiene un discurso paralelo, que le ha hecho llegar, muy amablemente, el presidente de los gobiernos de todo. Lo han hecho todo. Malas noticias para el presidente, ya que Moncloa está, desde hace muchos meses, en la lupa del comisario de justicia de la Unión Europea. Deider Reider. Más aún, cuando Mari Pili debe asumir en diciembre la presidencia semestral de Europa y deberá gestionar el expediente abierto contra el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, por su acoso a su tribunal constitucional. Vaya, lo mismo que está haciendo él. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Pues como veis, estoy leyendo. Esto no es opinión. El TVP pide al tribunal constitucional que paralice la tramitación del plan Sánchez, del plan Sánchez en el Senado. Pero si lo acontecido esta semana ha sido de alto montaje político, a España le aguardan dos días de estar subido en una montaña rusa de vértigo. Dos días, estos próximos lunes y martes, en los que desde dos lugares se van a observar los movimientos y declaraciones de Mari Pili con la máxima alerta y preocupación. El Palacio de la Zarzuela y el edificio de Berlaymond, el cuartel general de la Comisión Europea. Es que le puede caer una, pero qué impresionante. Pero lo que no dicen de aquí es que desde la propia Comisión Europea, no de todas, porque hay algún español por ahí, tal Borrey, pues se reúnen y dejan a los borrellas solas. Eso es una nota, obviamente. Los borrellas habitualmente llegan tarde. Oye, ya se ha terminado. ¿De qué estabais hablando? ¿De fútbol? Pues eso. Pero es que no solo la Unión Europea. Es que Estados Unidos también, también está preocupado con lo que pasa en España. 48 horas de vértigo, Bruselas y Zarzuela se ponen en máxima alerta por Sánchez. El Rey sigue con su agenda en medio del caos institucional. Este viernes con la Armada en casa. Y aunque la Comisión no quiere hacer aún valoraciones de la aprobación de la ley que suprime el delito de sedición, el delito de sedición son los que se quieren separar de España. En cualquier país estarían o fusilados o colgados y hay pena de muerte. Y en los que no hay pena de muerte, pues estarían en la cárcel cadena perpetua. Pero en España no. En España no. En España los van a soltar. Y les van a quitar todo lo que tengan para que regresen a casa y estén cómodos. Para que vuelvan a casa por Navidad. Y la reforma de malversación, porque no comenta cambios legislativos mientras son propuestas de ley. Ya está encima de asunto para analizar todas las reformas de Sánchez cuando realice su evaluación anormal del Estado de Derecho en todos los países de la Unión Europea. Bueno, pues bien, es una cosa que preocupa mucho a la Unión Europea, pues porque esto va a crear un precedente en la Unión Europea brutal. Así que la Unión Europea, pues lo que quiere es que Sánchez desaparezca lo más rápidamente posible del gobierno. Pero, más claro, no lo puede decir. Estamos siguiendo el asunto, pero no comentamos los proyectos de ley. Ha explicado este viernes el portavoz comunicario de Justicia, Christian Bianchi. Bien, estamos siguiendo el asunto, pero no comentamos los proyectos de ley. Y tanto que lo estoy siguiendo. El problema es lo que dijo, esto es un comentario, una nota que me sale ahora. Es lo que dijo el señor Coronel Baños, que no hay nadie, nadie en España, que esté sentado en el Congreso de los Diputados, ni en el Senado, ni en ninguna comunidad autónoma, por lo menos que lo hayan encontrado, que sea capaz de hacer lo que tenga que hacer, de llevar, de tener un gobierno fuerte, de que España, pues se pueda un fiar de España, que no se fía, no le cuenta la mitad de las cosas. Bruselas y Cersuela se ponen en máxima alerta por Sánchez y Washington, hombre, Washington, qué raro que no apareciera Washington por aquí, no le quita el ojo de encima a Maripín. Nota. ¿Se está tramando algo rápido y quirúrgico? La veda la abrió al rey don Juan Carlos, su majestad, el rey don Juan Carlos, primero. Algo está pasando para que los pesos pesados salgan y están saliendo. Primero, salió la vieja guardia del PSOE, encabezado por el presidente González. Y después fue seguido por toda la vieja guardia. Sí, por todos. Por todos sus ministros, por todos sus altos cargos, pero solo sacan, pues, a Felipe González, al presidente Felipe González, y a Alfonso Guerra, a los otros, pues, los sacan en medio pequeñitos o en notas muy marginales, pero salieron todos. Todos los que fueron altos cargos en la época, en las tres legislaturas, creo que fueron de Felipe González. Y después fue seguido por toda la vieja guardia del socialismo, no de lo que hay ahora, que es maripelismo. Unos días después, los varones del PSOE, del PSOE, porque estos sí que son socialistas, creo yo, García Paje y Lambán, García Paje creo que es de Castilla-La Mancha, y Lambán es el presidente de la comunidad autónoma de Aragón. Los únicos que no tienen miedo a perder su poltrona autonómica diciendo que lo que está haciendo Maripilli está mal hecho. Y no lo pudieron decir con más claro. Más claro. Después de algunos pocos diputados sanchistas, dicen que también algún ministro, mostraron en privado, en privado, su total desacuerdo a lo que está haciendo Sánchez. Pero pidieron y avisaron que no se les citara. Amigos, eso se llama miedo. Miedo. ¡Caramba! Me vuelve a venir a la memoria las declaraciones que hizo el coronel de un Pedro Baño. Que las personas llegaríamos a autosensurarnos. Y si nos autosensuramos es porque tenemos miedo. Y desde que Ciudadanos, que han aparcado su lucha por el sillón del partido, desde Ciudadanos, pasando por Vox y por el papel y por el Partido Popular, pues salieron en masa a decir, pues, lo que es una evidencia, pero inmensa. Que eso es un golpe de Estado. Es un autogolpe de Estado. Yo lo estoy diciendo con todas las palabras. Ellos lo dicen de otra manera, que eso es ilegal. Hombre, si controlas tú de los tres poderes del Estado que son independientes, si tú controlas los tres, ¿eso qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Vamos juntos de excursión? No, eso es un golpe de Estado, pero en mayúsculas. Si tú controlas a los jueces, a la ley, controlas las leyes y encima las ejecutas, pues, maravilloso, pues, el peligro que hay, pues, es impresionante. Pues bien, sigo. Y desde Ciudadanos, Vox, el Partido Popular, acompañados de una legión de despachos de abogados y jueces, anunciando una auténtica catarata de querellas contra el gobierno y sus socios. Unos ya han comenzado a interponer querellas y otros anuncian que tienen varias preparadas, pero lo que más me asombró fue que un juez se fuese a la comisaría, es que no recuerdo el nombre, fuese a la comisaría de la policía a interponer una denuncia en contra de esto, en contra de Maripilli. Y este juez lo dijo con todas las palabras, es un golpe de Estado. El lunes se reunirá el Tribunal Constitucional para dar respuesta al órdago del Congreso y del Gobierno. ¿Lo veis? Congreso. El Congreso. El poder legislativo. Mirad, el Tribunal Constitucional, jueces. El poder legislativo. El Congreso. El poder legislativo. ¿Quién hace las leyes? El Tribunal Constitucional, quienes interpretan las leyes. ¿Y el Gobierno? Pues, ¿quién ejecuta las leyes? El lunes se arruina el Tribunal Constitucional para dar respuesta al órdago del Congreso y del Gobierno. Y dado el juego de mayorías en el órgano judicial, es previsible que el Tribunal acabe impugnando la reforma del Código Penal. Toma, paloma. González Pons. Y aquí tengo que salir una nota. González Pons es valenciano como yo. O yo soy valenciano como él. Es una persona, yo lo conozco, tremendamente amable, tremendamente educado y tremendamente culto y sabe de política lo que no está escrito. Y aún no es excesivamente. Cuando sale este señor y salen dos o tres señores, hay que fijarse, yo os he dicho que me he dedicado a política, que no hable de política, os comento muchas veces que eso no quiere decir que no entienda de política. cuando salen una serie de figuras políticas, tanto da, que sea de la izquierda, que de la derecha, o lo que sea, pues es que en España está pasando algo muy bien. Aquí ha salido. Primero salió don Juan Carlos I. Se puede interpretar que le está dando un toque al príncipe. Ahora van pasando cosas y te das cuenta que sí, le dio un toque al príncipe, perdón, a Felipe VI. Le dio un toque serio porque no se está enterando de nada. Le van a quitar la corona y no se va a enterar. Que es lo que le dijo su padre. Después te salen personas como Felipe González, como el presidente Felipe González y como Alfonso Guerra. Y un montón de gente. Después te salen jueces, muy renombrados. Letrados, muy renombrados. Que la mayoría de estos letrados también son jueces. Y después te sale gente como González Pons, del Partido Popular. Sí, el que fue jefe de Santiago Pascal y de todos los dos de Vox. Detrás te saldrá Margaio. Y me extraña que aún no haya aparecido Margaio. Posiblemente como ha salido Pons, no hace falta que salga Margaio. Pero si hay que salir, saldrá. Y también me extraña que no haya salido pues Aznar. Pero Aznar tampoco está para salir. Igual pero Julica. De acceso de lengüita. Aunque Aznar saldrá en las elecciones. Pero ahora yo creo que el Partido Popular lo está haciendo muy bien. Igual como Vox no lo está haciendo todo lo bien que debe. Pero en fin. Allá hay. Pero sí que han salido y han dado caído. Que es muy importante. González Pons da una elección de democracia a Sánchez. Fijaos, se está hablando de democracia a Mari Pili. Si le está dando una elección de democracia es porque no está jugando limpio. Porque no está siendo demócrata. y le dice parece Víctor Orban. Esala. Chúpate esa. Y dado el tono escuchado este jueves de la boca de los portavoces de la mayoría de la mayoría Frankenstein así se reconoce en todo el mundo y del propio PSOE la posible bueno PSOE no Sainzismo la posible respuesta de la izquierda y los independentistas y los independentistas provocó una enorme preocupación en las instituciones europeas. Si lo acontecido esta semana ha sido de alto voltaje político a España le aguardan al menos dos días 48 horas de vértigo. Por si fuera poco 24 horas después el martes llegará el turno del Consejo General del Poder Jurídico. Vamos la otra pata de la democracia la justicia también en pleno acoso acoso de la Moncloa estoy leyendo estoy leyendo la otra pata ha sido me ha salido a mí pero estoy leyendo esto no lo he escrito yo en pleno acoso de la Moncloa el órgano judicial pretende desbaratar el asalto al constitucional por el gobierno y nombrar sus propios candidatos otro día importantísimo o día de para evitar otro choque etc que se están produciendo todos los días el loco Sánchez conduce a España a una crisis institucional sin precedentes bueno sin precedentes en el siglo pero en los últimos 40 50 porque a lo que se va es a un golpe de estado eso es lo que dice lo queréis más claro agua esto sí que es una nota a lo que se va es un golpe de estado ya lo he dicho antes que se intenta que sea quirúrgico rápido y limpio el mentiroso compulsivo de Maripilli conduce a España a una crisis institucional sin precedentes para enredecer aún más el escenario estos dos días estas dos jornadas se producen a sólo cuatro días de que el rey Felipe pronuncie el mensaje más importante y decisivo de su reinado tras el 3 de octubre el día de claro y desde claro la independencia y aquí es donde el rey posiblemente se tenga que ganar la corona que es lo que le dijo su padre será su majestad Felipe VI quien esto es una cosa que me me sale ahora quien haga la operación rápida y quirúrgica deberá de hablar sin decir que es lo que hace es decir yo lo veo todos los años lo escucho todos los años y hay que leerlo entre líneas pero a veces en raras ocasiones no hablan de líneas a ver si esta vez no hablan de líneas y ordenan y ordenan Bruselas estrecha su vigilancia en la zarzuela se contiene el aliento no 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 están tranquilos ni en España ni en Europa ni en Washington ni en ninguna parte porque resulta que España siempre ha sido una pieza fundamental en el ajedrez estratégico del mundo la prensa extranjera pues ve muy negro el futuro de España el futuro político de España los pocos análisis que se hacen de España pues dicen que necesitan un cambio urgente porque claro la prensa extranjera nota la prensa extranjera pues está ahora pues como de la guerra la prensa española bueno no la prensa española pues está con su guitarra y su pandereta cantando bien los que están comprados que son la mayoría y los que no lo están ¿cómo diferenciarlos? muy fácil los que están los que están comprados son los que reciben subvenciones en concepto de cualquier tontería y ayudas en concepto de cualquier tontería del gobierno o de las comunidades autónomas o de cualquier institución que no se sabe por dónde de dónde ha aparecido pero que eso está hecho con fondos del gobierno o que ha recibido de Europa encima los que no los que no están comprados pues se diferencian muy fácilmente son los que se ganan la vida pues haciendo publicidad haciendo publicidad los que tenéis mi edad más o menos recordaréis que en la televisión española se hacía publicidad había poco dinero pero después se llegó a un punto de que publicidad no y aparte los presentadores y las grandes figuras de la televisión de la televisión española no podían hacer publicidad ya ganaban suficiente dinero y tenían demasiada fama que vamos si en la actualidad pasa que si eres un famoso invita a la casa o pasaba pero imagino que siguiera pasando igual pues los que no son comprados son los que se ganan la vida en publicidad obviamente todos los medios tienen su línea editorial ¿qué es la línea editorial? ideología ¿cuál es el único medio de comunicación que no debería de tener ideología? y eso es difícil pues televisión española no hay no se llama de España y esas cosas pero eso es si no es imposible es una intersección vamos Estados Unidos China Estados Unidos tiene mucha prisa para que España para que en España haya un gobierno fuerte y que comience el rearme integral de nuestras fuerzas armadas pues Estados Unidos USA lo necesita todo y más para el enfrentamiento que va a tener con China pues en un futuro si Dios no lo remedia pues cada vez más cercano Estados Unidos no va a dejar en manos de este gobierno y de estas cortes la defensa de la Unión Europea que recordad que lo hacen cuatro o cinco o seis destructores que España va a tener que construir que Estados Unidos lo va a dotar con lo último que tienen en tecnología que esos son los que forman la famosa cúpula defensiva de Europa integral de Europa Nota según declaraciones de un autorrepresentante de la Casa Blanca Washington ve con preocupación todo lo que está aconteciendo en España pues lo que está aconteciendo en España nota pues es ni más bueno nota dentro de la nota pues es ni más menos que el intento de un autogolpe de Estado y termino con la guerra de Ucrania cada día que pasa se conocen más cosas y termino punto y aparte que no lo había hecho punto y aparte y termino con la guerra de Ucrania cada día que pasa se conocen más cosas sobre Ucrania sobre lo que ha pasado y lo que está pasando en Ucrania hace unas semanas se hizo público que tanto comandos de varios países solo especifican comandos de dos países de Estados Unidos y de Inglaterra y del Reino Unido especifican concretamente incluidas tropas inglesas estuvieron luchando contra Rusia a mercenarios también mencionan solo a mercenarios ingleses y norteamericanos estuvieron luchando contra Rusia en Ucrania junto con los ucranianos estas fuentes son inglesas y una de las cosas que te dicen es que recibieron de lo lindo que recibieron pero mucho y de lo lindo los rusos no ellos ese fue el motivo de que Rusia ralentizara 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 su ofensiva Rusia eso es textual Rusia se dedicó a ir cazando uno a uno a todos los que estaban ayudando a Zelensky y también a interceptar la barbaridad de material no declarado del cual nosotros no nos hemos enterado que les mandó extraoficialmente la OTAN la mayoría cayó en manos rusas bien esta fuente afirma que por cada envío de arma de logísticas que ha recibido Ucrania ha recibido cientos que nosotros no nos hemos enterado Londres ha informado veáis esto es lo que tienen los países anglosagones que tarde pero te lo cuentan se lo cuentan a su población Londres ha informado de una batalla entre sus tropas y las rusas un enfrentamiento directo entre tropas inglesas y tropas rusas yo es que igual como no me gusta el mundo anglosagón esto yo lo admiro de ello lo voy a leer de un tiro Londres ha informado de una batalla entre las tropas entre sus tropas y las rusas de las que tuvieron que salir corriendo ellos los ingleses eso de saber si quien pueda con quien se pillarían pues no lo sabemos pero que Inglaterra tomó conciencia si no la tenía ya de lo que tienen en el frente son soldados profesionales motivados con 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 la moral altísima y que no se rinden que van a por ti pues eso es lo que nos esperan amigos la misma fuente asegura que Rusia ha ido y utiliza esta palabra cazando uno a uno a todos los extranjeros que entraron en Ucrania explican que al principio eran miles y que en la actualidad no llegarán a un millar están dando a entender que los han cazado a todos que los que no lograron salir arrastrándose a alguna parte o estarán escondidos a saber dónde pero que de ahí no van a salir vivos pues que entraron todos los que quisieron pero no está saliendo nadie los están cazando utilizan la palabra cazar y la utilizan un montón de veces además Londres también informó que la información de los espías occidentales cada vez llega con menos frecuencia y que esto demuestra que los espías también están siendo cazados y hechos prisioneros nos preocupa mucho su situación esto lo dice el foreign office pero cuando preguntamos a Moscú nos responden nos responden nos responden que desconocen nada respecto a ese tema vamos que Moscú no 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 reconoce no se da por enterado de que en Ucrania hay espías la profesión de espías es que era muy bonita en la película pero obvio que salga Londres los da a todos por muertos bueno por muertos para que entrar en detalles les habrán pegado un tiro les habrán esto no lo habrán sobrado muerto ya a hablar a hablar a hablar y a hablar y ya se sabe el trabajo de espía pues lo hemos visto en mis películas tortura 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 hasta que hasta que lo cuentas todo y después pues a trabajar como un burro hasta que te muera y con mucha suerte pues igual te toca la OTRA y hay un intercambio de espías si aún estás vivo y de gente de gente es decir que no te han cortado todos los dedos en fin no me voy a a a meter ahí dentro de la casquería ni me voy a recrear ahí la OTAN se muestra preocupada por la movilización de tropas rusas y violorrusas y sobre todo por los movimientos que están realizando pues todo indica que Rusia está preparando una gran ofensiva y esta vez con más de 350.000 soldados no los 40.000 que invadieron Ucrania ¿veis? tarde pero lo dicen ¿quién invadió Ucrania? al principio 40.000 soldaditos pero es que ahora hay 350.000 rusos y que se sepa 70.000 de Bielorrusia que están haciendo eso que hacen los ejércitos que ahora ocupan una posición los 70.000 para que lo cuente y después se retiran y desaparecen ¿dónde? bajo tierra que se está calentito al respecto al secretario general de la OTAN que son lumbreras como todo el mundo sabe Jens Spolberg que ha pedido mil veces herirse ya lo pidió antes de que comenzara por lo visto ya lo sabía yo me voy dijeron no, no tú estás aquí opino que opino que Rusia se está preparando para una larga guerra larga larga será si invade Europa porque Ucrania está más vencida que la cita y se mostró esto es un comentario personal mío y se mostró convencido de que Putin lanzará nuevas ofensivas oye pues eso peligroso yo y mira no soy no cobro de tu copas John Stolberg pero yo tampoco sería nunca secretario de ahora Ucrania está completamente derrotada eso lo dicen todos los expertos esto es lo que asegura el Pentawa después del ataque integral que sufrió Ucrania con cientos de misiles la mayoría lanzados desde el mar ¿alguien? ¿sabe algo de esto? ¿alguien? ¿aquí en España se lo han contado? no ¿verdad que no? hay Jorge Javier Vázquez pobrecito que le han puesto una cepa que ahora tiene que dormir toda la vida así con una cepa ya han puesto la cepa de hace cien años porque yo duermo con una cepa desde hace mil años y tengo un montón de gente de amigos que duermen con una cepa es una chorrada te echa aire a presión por eso es para la por Dios la primera oleada bueno Ucrania está completamente derrotada esto es lo que asegura el Pentágono después del ataque integral que sufrió Ucrania con cientos de misiles la mayoría lanzados desde el mar la primera oleada eran misiles furtivos que no dieron tiempo ni a la alerta temprana de Ucrania a que avisaran y que sonaran las alarmas y estos pues estudiaron que las alertas tempranas más otros objetivos ya os he explicado muchas veces cuando hablo de estos temas que siempre está el objetivo número 1 el objetivo número 2 el objetivo número 3 y el objetivo número 4 pues radares historias todo lo poquito que tenían se lo cargaron todo y después llegaron los gordos es decir las defensas ya las pocas defensas que tiene Ucrania ya no está eso que tienen aviones y cosas de estas si no le han mandado uno de Lego pues mira oye Lego para mí algo para mí algo bueno pues eso pues nada todas las instalaciones energéticas y vitales que quedaban en pie han sido destruidas y el ataque ha sido integral toda Ucrania no ha habido ninguna ciudad importante ninguna base vamos a ver base que produce que produzca algún tipo de energía ningún incluso se ha tocado el agua el suministramiento de agua de agua pues todo eso lo han destruido y que han conseguido con eso pues si ya estaban tocaditos pero tenían luz a ratos y agua a ratos pues Kiev está sin electricidad y sin agua como el resto de Ucrania y aparte tienen a 350.000 soldados rusos preparados para la invasión de Ucrania integral de Ucrania lo que yo dije vengo pronosticando que se van a eleccionar Ucrania y hasta aquí esto no lo han podido ni ocultar ni desmentir porque las inmensas columnas de humo producidas por las explosiones de estos misiles son visibles desde cualquier punto de Moldavia que os recuerdo que es un país neutral y ahí hay televisiones para aburrir periodistas para aburrir lo que queráis fotos las que queráis yo os voy a poner una que no sea muy escapológica pero que se ve la homadera ya está que se ve la homadera hay otras que son muy escapológicas pero claro también me he dado cuenta pues que siguen con la contrainformación y desinformación hay caramba con lo que contamina esto dicen santa la que contamina se ves tú o tú pues nada amigos pues un saludo desde aquí a nuestros soldados no me olvido nunca de vosotros y nada pues espero que os haya gustado activar la campanilla darle me gusta mandarme besos y hacerme bitcons o como se llame bitcons se llama bitcons no recuerdo como se llama bueno pues eso yo soy Tommy Garcés que os mando un saludo muy grande que soy Tommy Garcés que os mando un saludo muy grande desde Valencia España os deseo a todos que tengáis muchísima salud que Dios os bendiga y pues hasta la próxima si no pasa nada esto saldrá esta noche a las 8 bueno para que no os digo si ha salido bueno pues así estamos un abrazo ahora me saluda la letra de aquí por favor yo e que esto es ha a o ah